Hola, buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20. Hoy finaliza el paro de los trabajadores autoconvocados de la salud nucleados en el gremio de citas. El gremio de los autoconvocados se afectaron algunos servicios, aunque desde el gobierno se afirma que la atención ha sido prácticamente normal. El gremio ratificó que va a continuar con el plan de lucha por la restitución de la cláusula gatillo. Y además, en la Federación Económica de Tucumán se ha realizado la presentación de la denominada tarjeta alimentaria. Efectores del sector privado indicaron cuál va a ser su participación en este beneficio, que en Tucumán va a superar a las 70.000 personas en una etapa inicial. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos, gracias.